Hola amigos, los saluda Leonardo Escamilla en este momento desde la esclusa principal del canal de Panamá. Esto está espectacular, estamos en una rumba, en una fiesta bacanísima por allá al fondo. Hoy es día lunes en la noche y esto pasa porque, o bueno, le pasa a la gente que toma la decisión de trabajar por sus sueños un negocio como el de Omilife, esto te lo permite tener un negocio como el de Omilife. Estoy muy emocionado, estamos en la cumbre de líderes, en la altura de la cumbre, en la fiesta. Y bueno, aquí les muestro un poquito lo que se está viendo a mis espaldas, un barquito entrando. Y decirles que estamos como en el sitio más emblemático del país, es el equivalente como a cenar en la Torre Eiffel. El emblema de este país es este canal, el emblema de París es la Torre Eiffel. O sea, estamos cenando aquí y bueno, lo hemos pasado delicioso. Y quiero decirles que se animen a trabajar por sus sueños y a tener un negocio propio y a luchar por él todos los días. Un abrazo, Leonardo Escamilla desde Panamá City. Bye.